Del 4 al 9 de septiembre se realizará un viaje a la región italiana de Piamonte. Las personas interesadas tendrán la oportunidad de visitar diferentes puntos de esta zona única gracias al viaje puesto en marcha por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Manilva, que en esta ocasión ha colaborado con la Agencia de Viajes Lorben. Las personas que deseen visitar la región del Piamonte en Italia tendrán la oportunidad de hacerlo a través del viaje que organiza la Delegación de Cultura en colaboración con la Agencia de Viajes Local Lorben. Del 4 al 9 de septiembre todos los interesados podrán visitar Milán, Venecia, Turín, Padua, la isla de Murano y Burano. El precio por persona es de 1.090 euros y pueden inscribirse, tanto en la citada área, en el Ayuntamiento de Manilva o en la propia agencia. El paquete incluye dos noches en media pensión en hotel de tres estrellas en Milán o alrededores, tres noches en el mismo régimen, en hotel de tres estrellas en zona mestre en Venecia, almuerzo en Milán en restaurante concertado al igual que en Turín y dos almuerzos en Venecia en restaurantes concertados. El viaje cuenta con autocar para traslados, servicio de guía acompañante en destino durante todo el recorrido, guía local en Milán, Venecia y Turín para visita guiada, tickets del barco Vaporeto en Venecia, San Marcos, Murano y Burano, entrada a la fábrica de cristal de Murano y seguro de viaje con cobertura internacional. Los vuelos están previstos para los días 4 y 9 de septiembre.